Tú, eh, eh, aquí abajo, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Estás montando un vídeo nuevo? A ver, miniceo, lo primero no entres así porque me pegas unos sustos y luego, claro, no lo ves, que estoy preparando un nuevo vídeo. Además, va a ser sobre la factoría Disney, que he visto que últimamente hay muchos comentarios echando peste sobre esta empresa. Uff, qué tema tan trilladísimo. No... no tienes ni idea, el tema de hoy es súper interesante porque voy a hablar sobre los Siete Enanitos, sobre la Sirenita... ¿Sobre la Sirenita? ¡Qué personaje más moñas! Qué pereza me das a veces. Mira, que sabía que ya me ibas a venir con ese cuento, así que he pensado en otra película. ¿Qué opinas de... a Serbian Film? Te escucho. Sigue, sigue. Pues mira, la idea es ver cómo los distintos elementos culturales influyen a la hora de que se censure o no una película. Así que, me da igual lo que digas, voy a ir con este tema. Bueno, antes de nada, si pensáis como minifeo y creéis que ya está muy trillado el tema de repasar la verdad que se esconde detrás de los cuentos Disney, dejádmelo en la caja de comentarios. Y si no, pues animadme, porque la verdad es un tema que a mí sí que me apetece hacer. En fin, que vamos a hablar de por qué y cómo actúa la censura dentro del cine. Seguramente alguna vez os habréis preguntado, oye, ¿por qué hay algunas películas que son realmente salvajes con un montón de violencia explícita, o incluso maltrato con animales y pasan tan libremente, y otras que no son para tanto acaban fundidas por la censura? Bueno, pues voy a utilizar la película Serbian Film para intentar dar respuesta a este dilema. Supongo que todo el mundo la conoce, pero por si acaso has estado escondido debajo de una piedra durante los últimos 10 años, te pongo en antecedentes. Pues resulta que esta fue una de las cintas más polémicas del año 2010. ¿Y cómo llegó a ser catalogada así? Para empezar, bueno, sí que es una cinta que hace méritos para ser considerada por lo menos muy turbia. Ya que en ella vamos a encontrar imágenes de mutilaciones, de sexo explícito, de violencia desmedida e incluso violaciones. Y sobre todo, por este último aspecto es por lo que se hizo tan famosa. Aunque no me quiero adelantar con eso, primero os voy a hablar del recorrido que hizo esta cinta. El primer contacto que tiene el gran público con ella ocurre en el festival de Cannes, donde pasa sin pena ni gloria. Y ojo que ya nos estamos acercando a la explosión del escándalo, que ocurre exactamente en el festival de Sitges. Que seguro que os suena porque... con ese festival tenemos muy buenas relaciones. A ver, para esta cinta se planea en Sitges solamente un único pase, que será en la sesión Midnight Stream. Que es algo así como una sesión golfa que empieza a las 12 de la noche y termina a las 8 de la mañana. Vamos, que ni de coña estaba en horario infantil. En fin, que en Sitges causó el revuelo que no había generado antes. Y no fue por los comentarios que hizo la gente al salir de la sala en plan indignados. No, 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 no. Todo lo contrario. El ascenso de su fama se debe a la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que decidió demandar tanto al director por realizar pornografía infantil, como al director del festival, por distribuirla. Ey, peña, y escuchad que aquí no termina la historia. Porque solo unos días después esta película iba a ser proyectada en el festival de terror de San Sebastián. Bueno, pues con toda la que estaba cayendo, la película fue secuestrada por parte de las autoridades. Y por supuesto, no se vio, pero ni en sueños. Ay, a todo esto. Si eres uno de esos que nunca se atrevió a verla o que la está conociendo ahora conmigo, pues os cuento un poco de qué va. Nos narra la historia de un actor porno retirado. De hecho, es uno de los grandes de la industria allí en Serbia. Bueno, pues este tipo recibe una extraña pero suculenta oferta de un director que tiene pensado revolucionar la industria con su concepción del arte. Dicho así, suena a que vamos a ver un making of de una película de Truffaut o de Chris Marker, pero no, no, no. En verdad, es como si fuese siguiendo el rodaje de una película Snuff. ¿Y sabéis cuál es el punto que hizo que se pusieran tan cabezones las asociaciones católicas? Pues que aparece la violación de un recién nacido. Y los españoles, de verdad, tienen una sensibilidad muy especial con este tema. Y seguro que algún troll ya está pensando, vaya chorrada, si todos los países tienen unas leyes durísimas con el tema de la pedofilia y la pederastia. Sí, 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 lo que queráis. Pero escuchad esto. Para empezar, la película se ha distribuido en todo el mundo menos en tres países. En España, en Finlandia y en Brasil. ¿Qué quiere decir eso? Que para el resto de países de la Unión Europea, lo que ocurre en esa película, según su jurisprudencia, no es delito. Aunque, ahora que lo pienso, en España finalmente tampoco fue delito. Porque después de un año de pleitos judiciales, tanto el director como el encargado del Festival de Sitges salieron absueltos. Ya voy al meollo del asunto. Bueno, os acabo de comentar que en España tienen la piel muy fina con el tema este de la pedofilia. Y en qué me sostengo en que no es ni la primera ni la única vez en la que se censuran cosas de este tipo. De hecho, os voy a poner ahora mismo un ejemplo que va a hacer que de ahora en adelante veáis de una manera distinta las películas dobladas. Este ejemplo lo he sacado de una película del año 1998 llamada Happiness. Se trata de una durísima cinta en la que un padre de familia es acusado de pederasta. En fin, escuchad cómo suena la versión original y después la versión doblada. Bueno, pues aquí tenéis unas declaraciones durísimas de la versión original. ¿Queréis ahora ver cómo suena en castellano? Bueno, pues ¿qué os ha parecido? Y os voy a decir una cosa, porque esto que acabáis de ver no es un caso particular. De hecho, es algo bastante habitual dentro del doblaje español. De todas maneras, si esto te interesa, déjame ahí abajo un comentario, que yo los leo todos. Y si sois unos cuantos los interesados, de verdad que me animo. El principal problema que hay con este tipo de censura es que el espectador ni siquiera es muy consciente de que le han mutilado la película. Y eso, peña, es bastante peligroso. Por ejemplo, en Aserbian Film, la escena de la violación tiene todo su sentido y no solo es una escena gratuita de violencia y de sexo explícito. En palabras del director, que le tocó dar explicaciones de por qué había realizado esa secuencia. Él creció en la antigua Yugoslavia y allí, en esa época, la infancia era algo que no se cuidaba nada. La situación en la que aparece sexo con el bebé es una metáfora de cómo los serbios lo han pasado muy duro en su época primera de vida. Y de cómo las generaciones que les precedieron les han jodido bien. Aunque también os voy a decir una cosa, el tema de la sexualidad no es lo único que en España está censurado. Y no me voy a ir al franquismo, porque es lógico que en una dictadura ciertas películas no puedan verse y ciertos temas como la homosexualidad o la crítica al régimen estén totalmente prohibidas. El tema es que en democracia este mismo problema lo siguieron teniendo. Sin ir más lejos, en el año 1979, es decir, tan solo un año después de que se realizasen las primeras elecciones, ya se secuestró una cinta. Esta fue el crimen de Cuenca y los motivos quedaban una imagen bastante turbia de la Guardia Civil, pero que por desgracia no se alejaba demasiado de la realidad. No sé si la conocéis ya, pero tanto las escenas como la propia historia que cuentan son... salvajes. Y bueno, para que lo sepáis, los sucesos del crimen de Cuenca están basados en hechos reales, lo que hace que toda esta historia sea aún más escalofriante y estremecedora. Para quien no le quede muy claro a lo que me refiero, pues en esta película aparece una minuciosa descripción de las torturas que varios agentes de la Guardia Civil ejercieron sobre los sospechosos. Bueno, pues España no es el único país que se pone tontorrón con el tema este de la censura. De hecho, algunas democracias que son mucho más históricas y mucho más consolidadas que la nuestra también sufren de este problema. Porque no sé si lo sabéis, pero una de las primeras películas de Chris Marker, de hecho es una de mis favoritas, que se titula Las estatuas también mueren, pues esta cinta fue sacada del Festival de Cannes, pero fulminantemente y también censurada. Los motivos que alegó la República Francesa para poder llevar a cabo esta situación tan aberrante, pues fue que no era el mejor momento para hacer un documental sobre el proceso de descolonización cuando se está dando justamente esa historia. Además de esta censura política que practican prácticamente todas las potencias del mundo, existen otro tipo de censuras que son más locales, que tienen que ver con esos elementos culturales, como lo que os decía antes con la película de Aserbian Film. De hecho, un caso muy paradigmático que seguro que a más de alguna persona le suene es el de la película de los Simpsons. Os cuento, esto ocurre en Birmania, que es un país que lleva más o menos unos 30 años en una continua guerra civil. Pues resulta que los colores de los rebeldes se parecen demasiado a los de los personajes de los Simpsons, y para evitar cualquier tipo de identificación por parte de la oposición, decidieron cepillarse la película y quitarse de líos. Bueno, otro caso donde se puede ver perfectamente cómo la censura se aplica de manera local y respecto a los valores sociales de los distintos pueblos, es lo que ocurre con la película E.T. el extraterrestre. Sí, sí, la de Spielberg. Pues resulta que esta película fue censurada en Suecia para niños menores de 12 años, y eso para la distribuidora era un golpetazo y un jarro de agua fría, porque tened en cuenta que la principal audiencia de E.T. eran niños pequeños. ¿Por qué las autoridades suecas decidieron prohibir la película a los más pequeños? Pues básicamente porque la imagen que se daba de los adultos no era del todo family friendly. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que desde los años 60 en Suecia se están lanzando campañas con la idea de conseguir la emancipación de grupos que son históricamente desfavorecidos, como son las mujeres y los niños. A estas autoridades les rechinaba demasiado que lo que deberían ser figuras paternares que generan respeto y confianza sean en verdad los malos de la película. Por ahí no podían pasar con todo el dinero que habían estado gastando en esas políticas, así que cortaron el grifo. Y por otro lado, por ahí, en varios artículos he leído que eso se debió a que temían una revolución por parte de los más pequeños. Peña, no hagáis caso de esas chorradas, porque ningún sueco que tenga dos dedos de frente cree que eso va a pasar en la vida real. En fin, que me encuentro un poquillo griposo y creo que hoy voy a despedir el vídeo antes de lo debido. Aún así, se me queda en el tintero una sección que de verdad le tenía muchas ganas, que tenía que ver un poco en cómo las religiones empujan para que las películas se censuren, y había encontrado cuatro ejemplos que eran fantásticos. De momento, como una ratilla me voy a dejar eso como hace en la manga. Y bueno, ahora ya solo me queda agradecer a los patreons todo el apoyo que me brindan. De verdad, Peña, sin vosotros hubiese tenido que abandonar este proyecto porque es súper deficitario. En fin, que esta semana seguro que os preparo unos tutoriales. Y ya está. Nos vemos en los vídeos.